Música Asesina a su hermano y deja herida de gravedad a su hermana en la colonia Buenavista. Descarta Cruz Roja, aumento en salidas ante aumento de choques. Patronato de Bomberos actualiza su acta constitutiva. Reitera alcalde que Simas es insostenible, buscarán hacerlo más eficiente. Estado solo buscará empresas solventes para las obras de Vamos a Michas. Inicia municipio, licitación de 10 pavimentaciones, invertirán 50 millones de pesos. Agobian a Elcimas, hundimientos de calles por colapsos en redes de drenaje. Piden que diputada sea la gestora para unidad de igualdad de género. Piedras Negras ya destaca como una de las ciudades más calientes del país. Los socios de Canaco tendrán un recinto moderno y funcional. Mascotas también sufren por las altas temperaturas. De esto y más a continuación, quédense con nosotros. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 6 con 4 minutos. Temperatura en Piedras Negras, 37 grados centígrados. Le presentamos a continuación los detalles del pronóstico del tiempo para lo que resta de este domingo y también los siguientes días. Hoy tendremos una temperatura mínima por la noche de 26 grados centígrados. Para el lunes, inicio de semana laboral, para quienes están discutiendo su periodo de vacaciones, le informamos que tendremos una temperatura máxima de 39 grados. La mínima será de 26 y durante el día se espera parcialmente soleado. Para el martes, el pronóstico nos indica que tendremos una temperatura máxima de 40 grados. La mínima nos indica 26 y continuará mayormente soleado, sin posibilidades de lluvias. Para el miércoles, jueves y viernes se sostiene esta temperatura como máxima en 40, como mínimas entre los 24 y los 26 grados centígrados. Mientras que para el próximo sábado la temperatura estará muy similar, una máxima de 39, una mínima de 24. Así es como estará el pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo Son las 6 de la tarde con 5 minutos. La temperatura 37 grados centígrados. No hay más que prevenir las altas temperaturas. Ya lo comentaba Siboney Alvarado en el pronóstico del tiempo. No hay más que calor. Y aprovecho precisamente en esta tarde para saludarla de inmediato. Siboney, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Ángel. Muy buenas tardes también a la audiencia. Los invitamos a quedarse con nosotros. Manténgase actualizados con estas noticias que le presentamos a continuación. Y los invitamos también a seguirnos a través de las estaciones de Radio Zócalo. Recuerde que esta transmisión se escucha a través de las estaciones de dinámica, a través de la frecuencia 94.5, Superestelar 107.9 en Piedras Negras y también a través de Superestelar en la 92.9 desde Ciudad Acuña. Quédese con nosotros. Es su emisión de Radio Zócalo Noticias en domingo a través de Superchannel 12. Hoy es 14 de julio del año 2019. Y lo invitamos, como dice Siboney, a que se quede con nosotros a lo largo de este espacio informativo. Vamos rápidamente a apreciar la actividad que registran ambos puentes internacionales en esta tarde de fin de semana todavía. Y podemos comentarle, si usted nos va escuchando rumbo al puente internacional número uno, decirle que las cámaras nos muestran que está lleno de caseta a caseta. Si usted está en estos momentos ya en la fila y nos pudiera enviar un mensaje para conocer hasta qué altura está esta fila que podemos ver de caseta a caseta por el puente internacional número uno. Así es que paciencia para quienes intenten llegar a esta hora a la vecina ciudad de Igolpaz. Vamos rápidamente con la actividad del puente internacional número dos. Y haciendo el recorrido le puedo adelantar que también muestra el mismo panorama lleno. Prácticamente a la mitad nos faltó un poco del recorrido de la cámara exclusiva de Superchannel 12, pero está a la mitad la fila. También tendrá que tener paciencia para llegar a los Estados Unidos en esta tarde de domingo. Son las seis de la tarde con siete minutos. Recuerde que también podemos estar en contacto a través de los centros de mensajes. El número 878-123-4567. También está disponible el 878-122-2222. Escríbanos. Aquí le damos lectura a todos sus comentarios. Y en este instante, cuando son las seis de la tarde con ocho minutos, damos paso a la información con un reporte del ámbito policíaco. Está en la línea de comunicación nuestro compañero Armando Valdés Martínez. Y nos tiene información importante generada en este fin de semana. Muy buenas tardes. Armando, ¿cuál es la información? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Buenos días, ¿qué tal vez? Te les tocan noticias. Para darte a conocerte el día de hoy, pues, en la colonia Buenavista, pues, un hermano asesinó, propio hermano, como probable responsable de los hechos, José Ángel Herrera Hernández, fue detenido por los elementos de la Fiscalía General de Justicia en la región Osteuno. Él vive en la calle Callejón, Zaragoza, número 166, de la colonia Buenavista. Este presentamente asesinó a su hermano, de nombre Víctor Manuel Herrera Hernández, de 52 años ya, quien vive también en Callejón, Zaragoza, número 233. Él se encontraba en el domicilio de su hermana, la señora Diana Herrera Martínez, y creció algunas desvías embriagantes. Comenzó una discusión al calor de las copas, y fue cuando entonces, este personaje, el responsable, tomó un cuchillo y comenzó a abrir a su hermano hasta causar la muerte. Principalmente las heridas que le podían apreciar eran en la cabeza, en la espalda, así como en el costado. El asesinato se cometió toda vez que estas personas se encontraban infeliendo algunas desvías embriagantes. También se menciona que la mujer de la Mariana resultó con unas lesiones por lo que fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja. Ella trató de intervenir en este ataque que se daban los hermanos. Sin embargo, pues no tuvo que hacer nada, debido a que el otro sujeto sacó la armada de Blanca y comenzó a agredirlo salvajemente. En este caso, por eso tomó conocimiento la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte, quien habrá de confinar a las personas ante el juez penal, después de que se llevan a cabo las invagaciones correspondientes de estos hechos. Entonces, sin duda, se trata de una terrible tragedia ocurrida en Piedras Negras. Se sabe más detalles sobre la víctima, las víctimas, edades. Ya nos explicaba usted qué se debió a una situación después de que estaban ingiriendo bebidas embriagantes. Pero, ¿qué más se sabe sobre esta persona? Así es, una asociación de Herrera Hernández, tiene 57 años de edad, vive en la calle de Zaragoza. También, Víctor Manuel Herrera Hernández, la víctima, tenía 52 años de edad. La mujer de nombre Diana Herrera Martínez no se va a conocer su edad. Solamente se sabe mencionar esa situación. Sobre el inicio de la discusión, sí, bueno, no se iba a conocer por parte de las autoridades. Llegaron a coronar el área, convidaron a los paramédicos de la Cruz Roja, a atender a la persona lesionada, se puede apreciar que se encontraba boca abajo, sin camisa, con un pantalón de mezclilla color azul, y con inflexiones principalmente en la cabeza, producidas todas ellas por arma blanca y elementos de la policía, investigación criminal, que tomaron conocimiento de estos hechos. No se ha dado a conocer si se recuperó el arma homicida. Y tampoco, bueno, que si la situación es cierta, anoche también se ha dado un caso de similidad, cuando unos medios hermanos también peligraron en la colonia Lázaro Cárdenas, también a Navajases, también tras una discusión, se encontraron también en una reunión. Este hecho ocurrió ahí por la tarde, en la colonia Buenavista, en Callejón, en Callejón Zaragoza, casi esquina con progreso, que registra en una negociación denominada Abarrote de Simana. Es como una vecindad, ahí prácticamente vivían todos los hermanos, y bueno, estaban algunas, escribiendo algunas vecinas indiagantes, cuando ocurrió esta reunión. Bueno, ahí no se sabe si era por alguna vieja rencilla o por alguna u otra situación. Vamos a esperar a que estas personas digan su declaración de ministerio. Este probable responsable, de nombre José Ángel Herrera Hernández, de 57 años, ya prácticamente es el hermano mayor, porque Herrera Hernández tenía 52 años de edad, según la información que se dio por parte de las autoridades policíacas. Muy bien, pues ahí está el reporte policíaco de Armando Valdés. Armando, muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Seis de la tarde, ya con 11 minutos, temperatura 37 grados centígrados. Vamos ahora con información de Eagle Pass allá. Se registró un choque que terminó en volcadura y que dejó dos personas lesionadas. Los detalles con nuestro compañero Eleazar Ibarra. Adelante, Eleazar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ángel, Simona y amigos de Super Channel 12. Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, esa tarde se registró un accidente que termina en la volcadura de uno de los dos autos involucrados y los dos conductores lesionados y fueron transportados al hospital lesionado de esta comunidad. Este precante tuvo lugar en este boulevard del río, al norte, la viabilidad que conducen del río Texas. A la altura del sector conocido como Minas del Seco, y participaron un auto Dodge Neon 2011 y una unidad Elantra Hyundai 2016. El accidente, de acuerdo a lo que era conocer el departamento del Cherys, sobrevino cuando el auto Dodge Neon salía de la calle Juanita, del sector antes mencionado, y pretendía ingresar su conductor a lo que es esta vialidad del boulevard. Sobre esta calle, esta avenida, circulaba en vía preferencial. El otro vehículo terminó impactando al auto antes señalado, y sobreviene la volcadura, el auto que vuelca queda sobre un área verde de conocido negocio, de pollo. Bueno, los conductores fueron auxiliados por paramédicos del departamento de bomberos en el lugar, y posteriormente los abordaron a la ambulancia para luego llevarlos al hospital, donde permanecen bajo observación. Aparentemente están fuera de peligro, y el caso, para precisar la responsabilidad, ha sido tomado por el departamento del Cherys. Justamente es el titular del centro de detención de Tom Vos, de Tom Vos, de Tom Vos, de Tom Vos, que revelan esta información en esta tarde, Ángel. Sal, pues, con todo y la cultura vial que tienen en el lado americano, se presentan choques fuertes como este que nos estás dando a conocer, ¿eh? Así es, y es una zona en algunos tramos de alta velocidad, pero algunos conductores, pues, intensivamente ignoran. No, sinceramente es un accidente, obviamente, pero no deja de llamar la atención, sobre todo en aquellos que no respetan las reglas del tráfico. Bueno, te agradecemos este reporte oportuno de lo que se genera también del lado americano, Eleazar, muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 14 minutos, después de presentarle esta información, tanto información policiaca local como información de la ciudad de Eagle Pass, es momento de ir a la primera pausa comercial y continuamos con más noticias. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos de regreso 6 de la tarde con 17 minutos, temperatura 37 grados centígrados, veíamos que se mantiene esta fila para cruzar a la ciudad de Eagle Pass por el puente número 1 y el puente número 2. Continuando con la información, hablábamos hace unos momentos con nuestro compañero Eleazar Ibarra sobre este percance, un choque de volcadura que dejó dos personas lesionadas. Aquí en Piedras Negras, aquí en Piedras Negras es el pan nuestro de cada día, sin embargo, aún y con el incremento en los choques, las salidas que registra diariamente la Cruz Roja no han aumentado. A pesar de la gran cantidad de percances viales que se han registrado en Piedras Negras en las últimas semanas, los paramédicos de la Cruz Roja mantienen el número de salidas para atender dichos reportes. Así lo señaló el administrador de la delegación local, José de León, quien dijo que las atenciones no se han incrementado debido a que actualmente estamos en un periodo de vacaciones, por lo que mucha gente está fuera de la ciudad. José de León dijo que por día se brindan hasta 20 servicios de ambulancia, donde en su mayoría se atienden personas lesionadas tras participar en algún choque, por lo que se recomienda a la ciudadanía manejar con precaución. Así es, pues se mantiene el promedio de servicios que tenemos en el día. Sí ha cambiado la forma de estos servicios, que sí son más accidentes los que se han atendido y por eso es un llamado a la comunidad del uso del celular mientras conducen, pues sí es uno de los principales factores que se han presentado en este tipo de accidentes. ¿Un promedio de salidas diarias? Tenemos 20 servicios diarios en un promedio que se está haciendo lo que llevamos de todo el semestre pasado, en el cual tuvimos más de 3.300 servicios que se han brindado a la comunidad y pues ahorita en época vacacional pues estamos preparados para cualquier situación que se pueda presentar. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Son las 6 de la tarde con 19 minutos. Avanzamos en la información. Actualizaron el acta constitutiva del Patronato de Bomberos. Así lo da a conocer el presidente de este. Gracias. 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 Bres Garza aseguró que además la falta de recursos también puede repercutir en el desarrollo de la ciudad, ya que el agua potable es un servicio básico para generar nuevas colonias o la llegada de nuevas empresas. Aproximadamente recibe recursos mensuales por el orden de los 12 millones de pesos. El propio consejo de administración, el gerente de CIMAS, te puede decir cuántos de nosotros en la ciudad pagamos el agua y casi un poquito más de una tercera parte no lo paga. Y un negocio no solamente tiene que tener capacidad de autofinanciarse, sino de crecer. Y CIMAS, mientras que no es un negocio, sí es un ente social que debe de garantizar el abasto de agua y los desechos que todos en la casa tiramos. Entonces, para esto requiere de instalaciones y de equipos de primer nivel. Y hasta hoy el CIMAS no tiene capacidad de inversión. Si tú le preguntas a CIMAS qué inversiones tiene que hacer en la ciudad, te puede dar una lista que podrían totalizar arriba de 200, 250 millones de pesos. Y después le puedes preguntar que te los priorice y que te dé la prioridad número uno, la dos, la tres. Y te va a decir algunos tanques de almacenamiento en algunos puntos de la ciudad que tienen deficiencias como palmas. Y te podrá decir que también equipos de bombeo, que si se te quema uno, quedas en deble. Y de ahí a valvulización, sectorización y muchos otros necesidades que tiene. Y conste, en todo lo que te estoy mencionando, no te estoy mencionando el crecimiento. Voz informativa, Armando López Capetillo. Pues ahí está la declaración, Cibonay, amigos, del alcalde de Piedras Negras, Claudio Bresgarza, en relación a todos los gastos a los que tiene que hacer frente el sistema municipal de aguas y saneamiento. Un ente que está, además de decirlo, es 100% municipal, no se ha privatizado, no depende más que solamente de lo que se genere como pago del recibo del agua potable. Y pues cada vez son más los peros, que no son pretextos, pero que sí, ahí están viéndose como los socavones, los morosos en el pago, este tema de la planta 3, que si ya va a funcionar, que si la planta 1 es ya obsoleta, pues sí es una situación difícil, ¿eh? Sí, sin duda debe existir una corresponsabilidad en nosotros como usuarios. Es la razón por la que se han implementado algunos programas para motivar el cumplimiento de, en el pago del servicio por parte de los usuarios, se ha invitado en diferentes momentos e incluso en administraciones anteriores, el que se apeguen a estos convenios de regularización para aquellas personas que tienen el servicio de una manera irregular, valga la redundancia. Y esto es por un lado. Por otro lado, la cuestión de la infraestructura. Años anteriores se han hecho inversiones importantes en la renovación de ductos, de tubería, para eficientar el servicio de agua y el sistema de drenaje. Y pues ahí está costando, ¿no? Todo esto que se está reflejando con esto mismo que comenta el alcalde de las dificultades que tienen en lo financiero para hacer frente a todos los compromisos del sistema. Reconocer también, Siboney, que estamos ya en la temporada del año en la que se incrementa la demanda de agua potable y hasta el momento no ha habido fallas en el suministro. Sí sabemos que de pronto se presenta pues alguna fuga, alguna ruptura de tubería que genera que ciertos sectores se dejen sin agua, pero se da un aviso previo. Pero hasta el momento, aún y con ya la canícula encima y el calor extremo, con el incremento en el servicio de agua potable, no ha habido fallas en el suministro. Y te refieres a la zona urbana, considerar que también Piedras Negras cuenta con algunas zonas ejidales que también requieren del vital líquido. Se ha hablado con algunos servidores públicos del municipio en el sentido de que si está también garantizado el servicio de agua potable para ellos, al momento es lo que se ha dicho que sí y pues esperemos que así siga también en lo que corresponde a la zona urbana en la ciudad. Y bueno, algunas personas, Ángel, a través de Facebook nos estaban comentando que no se escuchaba la transmisión a través de nuestra plataforma de Facebook. Ya en producción nos informan que ya se normalizó, esperando que nos siga acompañando a todas las personas que se informan en este momento, como Erasmo Martínez, también Ismael González, David Arriaga y Eli Castañeda, que nos comentaban que no se escuchaba. Y bueno, es momento de continuar con la información. Tiene que ver con una declaración que concedió en Piedras Negras el secretario de Infraestructura, Gerardo Berlanga. Él señala que únicamente las empresas que realmente sean solventes podrán participar en el programa Vamos a Michas. Con la finalidad de garantizar que las obras del programa Vamos a Michas se ejecuten en tiempo y forma, el gobierno del estado contempla aplicar criterios especiales al dar a conocer los fallos de los procesos de licitación. Así lo confirmó el secretario de Infraestructura, Gerardo Berlanga Gotés, quien aseguró que se buscará priorizar que los ganadores de las licitaciones, algunas de las cuales ya están en proceso, sean empresas solventes. Estableció que para ello, sin violar la ley, se buscará que las bases de las convocatorias contemplen dichos criterios, enfocándose en empresas que no requieran de anticipo para poder iniciar las obras. Indicó que ya se iniciaron algunas licitaciones y se tiene contemplado que para los primeros días del mes de agosto ya estén arrancando o iniciadas la mayoría de las cientos de obras en todo el estado. Ya estamos en ese proceso y en agosto debemos estar arrancando prácticamente el 100% de las obras, entre agosto y los primeros cinco días de septiembre. Pues la mayoría son pavimentos y agua y drenaje. En ese sentido, ¿hay ya el compromiso para que las empresas que resulten ganadores sí terminen en esta ocasión las obras en el año y no se tracen como otras? Sí, vamos a procurar realmente en nuestros mecanismos de licitación lo que son las bases de concurso y los términos de referencia. Tenemos que respetar la ley, pero sí podemos utilizar la propia ley para que las empresas que ganen realmente sean las más solventes. Porque, ¿cómo lo puedes hacer? Bueno, pues puedes manejar, en esta obra no voy a dar anticipo, por ejemplo. Y es válido sacar una licitación así. Entonces, las empresas que requieren sí para arrancar, pues ya de entrada no entran. Entonces, los que le entran son aquellos que son más solventes. Y más que nada para que las obras salgan con la rapidez que requieren también los ciudadanos si no estemos molestando ahí con obras que en vez de sacarlas en tres meses lo veamos a seis. Entonces, sí vamos a buscar que sean empresas solventes. Con imágenes de Salvador Hernández para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Son las seis de la tarde con 30 minutos, temperatura 37 grados centígrados. Antes de ir a la pausa, comentarle que Sibunei daba lectura a los comentarios que usted nos hacía en la transmisión en vivo en Facebook, reportando incluso la falla en el sonido. Al parecer ya quedó restablecido. Y un poco más adelante también, no se nos desespere, le vamos a dar lectura a los mensajes que nos hacen llegar al 878-122-2222. Por lo pronto, pausa comercial. Enseguida regresamos con más información. ¡Gracias! 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 de nuestra ciudad, ha destacado la solicitud para contar en esta ciudad con una unidad de igualdad de género. Tras sostener una interesante reunión con mujeres de Piedras Negras, la diputada local Esperanza Chapa García dijo que una de las solicitudes que le hicieron fue gestionar que esta frontera cuente con una unidad de igualdad de género. La legisladora comentó que varios municipios que conforman el Distrito 1 ya cuentan con esta unidad que se encarga de atender casos de violencia en contra de la mujer y sus hijos. Comentó también que en este lugar se les brinda asesoría para quienes se han visto afectadas con la violencia de género puedan interponer su formal denuncia, además de protegerlas en caso de reincidencia de maltrato. Entre ellos solicitan que se sume Piedras Negras, igual que Nava y el Distrito, a las acciones que vienen teniendo con todo el Estado. Una de las acciones es una unidad de igualdad de género a nivel municipal. Aquí se cuenta con la instancia de la mujer, que es muy buena porque solamente se sacaría un responsable para esta unidad. Unidades especializadas de la Policía Municipal para la atención de la violencia de género contra la mujer para que cuando lleguen a presentar alguna denuncia sean atendidas con la calidad que se debe de tener hacia la mujer y que sean protegidas de algún acto que después de que sean violentadas puedan suceder al hecho de no poner su denuncia. También un sistema municipal de acceso a las mujeres a una vida libre de igualdad entre mujeres y hombres y una principal que es el Grupo Municipal de Prevención del Embarazo en las adolescentes. Esa es la finalidad que tuvo la reunión. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. La semana pasada, Piedras Negras ya figuraba como una de las ciudades más calientes del país. Días antes de que iniciaran formalmente los 40 días más calientes del año, Piedras Negras ya figuraba dentro de las ciudades más calientes del país, registrando temperaturas por arriba de los 42 grados centígrados a la sombra. Así lo declaró el meteorólogo del Centro de Prevención de Desastres Naturales, Edgar Carvallido Ramírez, quien comentó que como antecedente de años anteriores, esta frontera siempre destaca a nivel nacional por su extremo calor. Dijo que otro factor a tomar muy en cuenta durante la canícula es la sensación térmica, la cual, si no se toman las precauciones correspondientes, puede derivar en ser propensos al llamado golpe de calor. Sí, según la página de la Comisión Nacional del Agua, que es la que rige todo el asunto de meteorología, nos pone hoy particularmente Piedras Negras con 42 grados de temperatura máxima. Estamos hablando de la temperatura máxima de ayer. Entonces, Sinaloa aparece con 43. Entonces, bueno, todo lo que será el norte de la República estará metido en temperaturas muy, muy altas. Pero bueno, pensando en que este fin de semana hay un sistema tropical que se está generando en el Golfo de México, poco a poco se va a ir metiendo el Golfo de México y tal vez seguramente el pronóstico dice que podría impactar las costas de Texas, que a lo mejor por ahí podría llegarnos un poco de lluvia para el fin de semana. Pero bueno, siguen siendo pronósticos e igual hay que estar pendientes y atentos. Y obviamente el tema importante es la sensación térmica. Sí, las sensaciones térmicas hay que tenerlas muy en cuenta. El calor cuando uno está metido en la oficina con el aire acondicionado o en casa, pues bueno, ese cambio de temperatura hay que tener mucho cuidado con el famoso golpe de calor. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Nada nuevo el tema. En años anteriores, el propio Edgar Carvallido, que es el meteorólogo del Centro de Prevención de Desastres, nos ha dado a conocer que Piedras Negras ha sido, si no en varias ocasiones, el primer lugar, el segundo o el tercero a nivel nacional, como una de las ciudades más calientes del país. En esa nota nos comentaba que quedó en segundo lugar la semana pasada, con una temperatura de 43, casi 44 grados centígrados a la sombra. Esto súmele usted la sensación térmica. Y en ese sentido, las autoridades se han preocupado por recomendar qué hacer en esta temporada de extremo calor. Le vamos a comentar algunas de estas recomendaciones para la temporada de calor. Evite permanecer por largos periodos de tiempo bajo el sol entre las 4 y las 6 de la tarde, que es cuando se recibe mayor radiación solar. Tome descansos frecuentes y trabaja al aire libre. Y use un sistema de compañeros cuando trabaje con calor excesivo. También la vestimenta es muy importante. Use ropa ligera, holgada y de colores claros. La protección puede ser a través de una gorra, el calzado cómodo y que ayude a transpirar. Otras de las recomendaciones que hacen las autoridades, tanto del municipio de Piedras Negras como de Protección Civil de la ciudad, es que es importante beber mucha agua, incluso si no tiene sed, evite las bebidas con cafeína y alcohol. Otra recomendación es permanecer en el interior y evitar el ejercicio intenso durante horas más calurosas del día. De pronto es muy común a personas que suelen ejercitarse y bueno, lo recomendable es que evite hacerlo a la intemperie en horarios que no son recomendables, sobre todo entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde. Otra sugerencia es que nunca deje a los niños o mascotas solas dentro de vehículos cerrados. En diversas ocasiones hemos dado a conocer, hemos sabido de situaciones de niños que incluso han perecido después de estar solo algunos minutos dentro del interior de vehículos con los vidrios cerrados. Esto puede ser muy lamentable, podemos evitar tragedias siguiendo estas recomendaciones. Y por último, permanecer en el piso más bajo, esto fuera del sol, si el aire acondicionado del lugar en donde se encuentra no está disponible. Son muy importantes recomendaciones que hacen las autoridades locales para estar precavidos ante estas altas temperaturas. Todo ello previene y ayuda a evitar el llamado golpe de calor y como ejemplo, recientemente esta persona que fue encontrada sin vida en las canchas del Seguro Social, murió debido a un infarto provocado por el golpe de calor. Sí, otras implicaciones también que pueden sufrir personas de la tercera edad, por ejemplo, con alguna descompensación en el caso de los niños de deshidratación. Es importante estar tomando estas precauciones. En este instante ya faltan 15 minutos a las 7, es hora de ir a la última pausa comercial y regresamos con la parte final. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee El Zócalo. El Zócalo. Súper sorteo, Zócalo, Piedras Negras, participa ya. Súper sorteo, Zócalo, Piedras Negras, un auto ganarás. Las bases son muy fáciles, solo recorta los cupones del Zócalo. Júntalos que pueda, los llenas y los traes aquí, serás ganador. Un auto nuevecito y muchos premios podrás ganar. Es el Súper sorteo. Zócalo, Piedras Negras, 2019. Vigencia del 3 de marzo al 18 de diciembre del 2019. Permiso de gobernación 2019-0059-PS04. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Estamos de regreso en 13 minutos. Serán las 7 de la tarde, la temperatura en los 38 grados centígrados. Antes de continuar con más información, como le habíamos comentado, vamos a darle lectura a los mensajes que muy amablemente en esta tarde usted nos envía al 878-122-2222. Bueno, quiero pensar que esto por la nota con la que abrimos este espacio informativo, donde aparentemente esta persona que dio muerte a su hermano e hirió a su otro familiar, estaba bajo los influjos del alcohol. Pero bueno, ese simplemente no es el pretexto para actuar de esta manera, el vender bebidas embriagantes. Y también nos dice, y los pinos cuando pavimentan, yo pago mi predial, nos dice esta persona. Otro mensaje nos dice, pues ahí en Simas se genera robo y los usuarios se roban el agua, dice este mensaje. Dice, buenas tardes, así como se quejan de que los usuarios no pagan, deben de hacerse buenos trabajos. Aquí en la colonia Presidentes vinieron los de Simas a arreglar una toma de agua, no salía, pero abrieron el pavimento y así lo dejaron. Es un peligro, la calle es colonia, es la calle sección 4 Ramón Purón en la colonia Presidentes. Otro mensaje, disculpe la colonia El Cenizo, ¿para cuándo se tiene pensado pavimentar? Quiero pensar que está dentro de este programa de planeación del que hablaba hace unos momentos el director de obras públicas Anselmo Elizondo, pero lo vamos a verificar. Dice, buenas tardes, no saben cuándo pagan 65 y más, bueno, también pendientes de este tema. Dice, buenas tardes, en la calle Guillermo Andalón, en la colonia Doctores, se baja mucho la luz, no puedo prender mi mini split porque se va la luz. Por favor, pasar el reporte. Claro que sí, a los amigos de comisión, hablábamos hace unos momentos de la demanda de agua potable, pero también en esta temporada de calor se incrementa el consumo de energía eléctrica y por ello en algunos sectores se da estos bajones, como nos comentan. Dice, buenas tardes, ¿me podrían conseguir el teléfono de desarrollo social de la presidencia? Por favor, gracias. Vamos a tomar en cuenta esta solicitud y le estaremos enviando el teléfono que usted nos pide. Vamos a continuar con más información y es que hemos visto en las últimas semanas trabajos para remodelar tanto el exterior como el interior del salón o el recinto de la Cámara Nacional de Comercio, el cual en breve ya estará listo. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Piedras Negras, Carlos Mario González Rodríguez, dio a conocer que los trabajos de remodelación que se realizan tanto al interior como al exterior del edificio llevan un avance considerable. Estableció que desde hace muchos años el inmueble requería de mantenimiento, ya que además del deterioro normal por el paso de los años, había sufrido algunos daños ocasionados por fuertes lluvias registradas. González Rodríguez agregó que los socios podrán disfrutar en unas semanas más de unas instalaciones modernas donde poder sesionar o llevar a cabo cursos, pláticas y capacitación en beneficio de los agremiados. Así es, mira, vamos muy encaminados en nuestros trabajos, hicimos unas modificaciones ahí en la Cámara de Comercio, donde se le hicieron unas inversiones en la infraestructura de la Canaco, ya tenía muchos años que no se le hacían ahí unas mejoras. Entonces ahorita estamos tratando de darle una mejora, que sea un ambiente más bonito, que se vea como un lugar más bonito y más concurrido de la Cámara de Comercio. ¿Hay fecha de conclusión de estos trabajos? Yo creo que en el corto plazo, alrededor de máximo un mes, ya los estaremos dando a conocer a todo el auditorio y a toda la gente. Y también invito a todos los comerciantes que se adhieran a Cámara de Comercio, que se está trabajando en pro del comercio. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Son las 6 de la tarde con 51 minutos, 9 a las 7 de la tarde. Y en esta ocasión agradecemos a todas las personas que nos acompañan a través de la página de Facebook, que nos dejan sus comentarios y que se informan con nosotros a través de esta plataforma. Y además en el centro de mensajes agradecemos a las personas que nos dejan sus comentarios. Desde Ciudad Acuña se informan a través de la frecuencia 92.9 FM de Superestelar en Ciudad Acuña. Gracias también por informarse con nosotros. Y bueno, tenemos más información en esta tarde. Hace un momento hablábamos de la importancia que tiene el protegernos de las altas temperaturas. En el caso de las mascotas también es importante el protegerlos durante esta temporada de extremo calor. Al igual que las personas, las mascotas también deben de protegerse de las altas temperaturas de la temporada, por lo que es importante que como dueños de una mascota debemos brindarle los cuidados básicos para ello. Así lo recalcó la presidenta de la Asociación Amor Canino, Melva Anelia Flores, quien dijo que hay que tenerle siempre un recipiente con agua limpia, darles un lugar con sombra donde protegerse del sol, entre otros. Por otro lado, Melva Anelia dijo que otro aspecto a tomar en cuenta en esta época de extremo calor es la proliferación de la pulga y la garrapata, por lo que las mascotas deben ser revisadas por un veterinario para descartar este problema. Pues tener mucho cuidado con los golpes de calor, como tú dices, partiendo del sentido que ellos sienten igual que nosotros, el mismo calor, la misma sed, el mismo sentimiento de fatiga, todo eso lo tienen nuestros animales. Entonces, ser bien responsables para no tenerlos amarrados, para tenerles una sombra, para estar conscientes de que tengan su agua y siempre. Y para el problema, por ejemplo, de la pulga y garrapata, que en este calor prolifera muchísimo, acercarse con su médico veterinario. Hay muchísimas maneras de evitar este problema y es una manera tan sencilla, a veces es solamente una pastilla y que les dura tres a seis meses, ¿verdad? Y entonces acérquense, por favor, a sus médicos, no le den remedios caseros y sí busquen la manera correcta porque los animales son parte de nuestra familia. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Están seis minutos a las siete, temperatura 37 grados centígrados. A continuación le vamos a dar a conocer los detalles del pronóstico del tiempo para este domingo, lo que resta del día, y también le informaremos el pronóstico extendido para los siguientes días. Hoy esperamos una temperatura mínima hacia la noche de 26 grados centígrados. Para este lunes, una temperatura máxima de 39, la mínima regresará a 26 grados, estará parcialmente soleado, y para el martes continuará mayormente soleado. No se avizoran posibilidades de lluvias, así que prepárese para esta semana de extremo calor. El martes tendremos una máxima de 40, la mínima descenderá a 26 grados. El miércoles se sostienen estas temperaturas, una máxima de 40, la mínima de 26. Recuerde que a estas temperaturas le sumamos el índice de calor y se registrará o se podrá sentir aún más caluroso, así que hay que tomar debidas precauciones, estar hidratándonos continuamente para evitar algún posible golpe de calor. El miércoles y jueves tendremos temperaturas similares, en 40 como máxima, la mínima entre 25 y 26. Y el próximo fin de semana, de igual modo, una máxima de 40 grados, mayormente soleado, la mínima será de 24 grados. Y el sábado la máxima ascenderá a 39, la mínima nos indica 24 grados centígrados. Y bueno, antes de despedirnos, Siboney y amigos, para aquellos que están esperando la actividad futbolística, a que inicie la jornada número uno del fútbol mexicano, se han estado dando una serie de encuentros, algunos amistosos, otros que sí marcan títulos para los equipos que están participando. Me refiero a la Copa de Campeones, este duelo que se va a realizar en una hora, más o menos, poco más de una hora, entre las Águilas de la América y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. América es el campeón en el clausura y Tigres es, obviamente, el flamante campeón. De ahí que se vaya a tener este encuentro, el campeón de campeones, para definir precisamente a quien va a ostentar este título en los siguientes meses. Hoy, más tarde, 8.15, 8.20, América frente a los Tigres. Así es, y faltan en este momento tres minutos a las siete. Antes de retirarnos, el agradecer a Iván Rivera Garza, que nos acompaña desde Zaragoza, Coahuila, continuamente se informa en nuestros espacios. Agradecemos, Iván, que nos acompañes y también por tus comentarios. Y también leemos un servicio social. Están invitando a la comunidad a participar en una lotería. Dice, buenas tardes, me podría hacer el favor de publicar una lotería que se ofrece a favor de Adrián Martínez Delgado. Él es víctima de cáncer, nos comenta. Y están ofreciendo esta lotería en calle San Andrés, número 700, en la colonia Croc 2. Es a beneficio de Adrián Martínez Delgado, que padece cáncer. Y están realizando esta actividad. La información la tenemos a través de Fabián García Medina. Salió al aire. Ojalá y haya mucha participación en esta lotería. Y también agradecemos a Roberto Flores, que nos deja sus saludos a través de la transmisión de Facebook. Y un último mensaje. Dice, hola, la colonia San Joaquín. Dice, para que lo tomen ustedes en cuenta, se tardó 50 años en pavimentar. Un tiempo, obviamente, considerable. Y bueno, ya hemos llegado al final de esta edición de Radio Zócalo Noticias. A través de Super Channel 2, en este domingo 14 de julio del año 2019. Nosotros de verdad que le agradecemos el favor de su atención. Y el día de mañana tenemos una cita en punto de las 6 a.m. También para iniciar el día muy bien informado. En esta tarde trabajamos para usted, Siboney Alvarado, Ángel Robles Estrada y el equipo que está detrás de cámara para llevarle a usted la información. No nos queda más que decirle gracias y buenas tardes. Siboney Alvarado, Ángel Robles Estrada